Bueno, estamos llegando a Miami después de 4 horas de vuelo en Rumbao. Permime otra Coca-Cola de McDonald's. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Vamos para Miami. ¿De dónde viene? De Miami. Enrumbadísimos ya a la casa de los tíos. ¿Qué es lo que se llama? Con el rojo de los tíos. ¡Ojo en su Miami!